Otra cosita el paisaje por acá Mira esto Está bonito Ahí tenemos al pueblo de Araguay A la vista Salí junto a unos amigos de Lima Norte Con la idea de llegar a Santa Rosa de Quibes Lo más fresco posible Sin importar el tiempo que demore Pues no conocía la ruta que continuaba a partir de ahí Por lo que decidí ir despacio Mientras empezaba a amanecer poco a poco Ya chicos, buenos días Ya estamos más o menos a unos 14 kilómetros Para llegar a Quibes Hemos salido a las 3 y media de la mañana de Los Olivos Y ya nos falta poquito para poder llegar a Yangas En Yangas vamos a hacer una pequeña paradita Para recargar y continuamos No hemos hecho muchas paradas Son las 6 y media ahorita Ha pasado casi en 3 horas Desde Los Olivos hasta Quibes Son más o menos 61 kilómetros Y como 1200 de nivel positivo Nosotros tenemos que ir ahorita hasta Araguay Hasta allá son 2500 de nivel positivo En Quibes también vamos a parar un ratito Para tomar desayuno ahí Y de ahí son como 24 kilómetros hasta Araguay Tenemos que pasar por Likawasi Y también por Koyo Lo que tengo pensado es llegar más o menos A la una de la tarde por ahí A Araguay Acá hay un pato que me ha dicho O le han pasado la voz que está lloviendo De Quibes para arriba Pero ojalá que no esté lloviendo tanto Porque acá se ve el clima que está despejado Acá está la gente en el clásico letrero de Yangas Está con la bandera del Perú Hoy llegué tarde para la foto Hoy Carlitos Apura ahí Carlitos Ahí está Carlitos Ahí está Carlitos Llegamos al puente Pero está seco el río Pero está todo nublado La gente en su clásica chicha de jora Vamos un poquito más allá con Coqui Ahí está Una chicha, una chicha Listo Llevamos 60 kilómetros Exacto prácticamente Son 5 para las 8 de la mañana Y estamos llegando ahorita A Santa Rosa de Quibes En todo el trayecto He intentado venir en zona 2 O sea, un ritmo tranquilo Donde puedo conversar tranquilo Que mis pulsaciones no se aceleren mucho Y creo que me ha funcionado Estoy fresco, estoy fresco Así que igual vamos a esperar Una media horita Antes de empezar a trepar Para Paraguay A despedir un poco a la gente Comenzamos la trepada Con Armando Ahí está Armando Gran Coqui ya está apurado Ya Coqui No quiere llegar rápido Son las 8 y 50 Y comenzamos la trepada Acá tenemos que ir hasta Likawasi Hasta Likawasi son más o menos Unos 510 metros de nivel positivo Son como 9 kilómetros aproximadamente Así que ya vamos a comenzar A gastar toda la energía Que hemos ahorrado En el trayecto de Quibes Acá empezamos también Que es un sol Por el rato se oculta Pero Pero quema Está empezando a quemar ya Muy bien una bajadita Después de estar trepando Como 15 minutos creo La primera bajadita Hace rato estaba buscando esto Una parte que haya sombra Porque no había sombra Por ningún lugar Acá vamos a descansar un ratito Acá hemos llegado a Guarguar Acá hay un caminito a la derecha Que está curioso Más adelante se ve Que hay como una especie de zeta También para arriba Pero nosotros vamos a ir por acá abajo Otra cosita El paisaje por acá Haz la gran Acá dice Comunidad de Orobel Esto me imagino Que debe ser para allá Para allá debe estar La Comunidad de Orobel Acá arriba Pero nosotros seguimos No más Tenemos que llegar A Likawasi Que es el primer punto Ahí Un regrupamiento Ahí recargamos nuevamente Energías Y continuamos Acá nomás En Orobel La vía para recargar Ahí está Estos árboles Que dan sombra Estas son las paradas Oficiales Ah pero Está bien Un descansito Acá estamos pasando Un puentecito El río se ve bacán Si no me equivoco Llegamos a Likawasi Acá está La iglesia Chiquita La placita Chiquita Y acá un descansito Para continuar Pasando la iglesia De Likawasi Y varias tienditas Si por ahí Deseen recargarse Pueden avanzar Un poco más Y por acá Hay tienditas Pero nosotros Seguimos Seguimos Vamos hacia Koyo Nos falta Para Koyo 8 kilómetros Y son más o menos Unos 420 más De nivel positivo Así que Tenemos para una hora Más o menos Un poco más ¿Vamos toro? ¡Toro! ¡Vamos! ¡Eh toro! ¡Pasa! 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 ¡Pasa toro! ¡Pasa! ¿Aquí dice pasa el toro O nosotros? ¡Pasa! 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 En su hacienda de coque En Likawasi Hasta que quema fuerte el calor El cansancio no se siente mucho Sí Sí se siente Pero no tanto Eso de venir suave Hasta aquí ves Creo que sí me ha funcionado Porque sí Estoy medio cansado Pero no tanto Aparte que estoy yendo Solamente entre 6 y 7 kilómetros por hora Espacio Pero para tener una pendiente De más o menos Unos 7 o 8% De promedio Yo creo que está bien Por lo que creo que también Hay sembríos Sembríos de Chirimoya Más abajo había También había de palta Pinchazo de la de adelante Adelante Vamos parchar rapidito Listo Continuamos Ahí perdimos Unos 20 minutitos Pero Ya sirvió como descanso Pero seguimos Seguimos Estamos como a 4 kilómetros de Coyo Falto un kilómetro y medio Para llegar a Coyo Y ahí quiero llegar Para comer algo Tengo hambre Ahí está Está bueno ese transporte Son un cuarto para las 12 Y ya nos encontramos Acá en el arco de Coyo Seguimos de frente Para llegar al Puelito En el arco de Coyo En el arco de Coyo En el arco de Coyo A nivel positivo Creo que esta es la parte más dura Creo que al final No estoy muy seguro Pero ahí vamos Ahí vamos Solo llegamos Son 12 y 10 Creo que antes de la una Llegamos a la una O por ahí Vamos a ver Este de acá es Coyo Estamos dejando Coyo Mira esto Está bonito Está bonito Y ahí barrios que están bajando Llegamos 82 kilómetros Falta un kilómetro Más o menos Para poder llegar a Uruguay Efectivamente Los últimos kilómetros Pasando el río Si tienen pendiente Pronunciada Más o menos 12% Y hay varias Creo que es la parte Más dura Hasta llegar a Uruguay Ya falta poquito Acá está el gran coqui Delante Ahí tenemos Al Puelo de Uruguay A la vista Se ve bonito Tiene una arquitectura Uniforme Y acá veo el arco Ahí está el arco Tenemos que llegar ahí Bueno chicos 83 kilómetros y medio 7 horas y media De Pedaleva Llegamos a Uruguay Son las 1 y 3 De la tarde Así que sí Hicimos buen tiempo Creo que O el tiempo Que yo tenía planeado Ahí está Llegamos 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 Como que se había acabado Atrapada Ah no Pero para allá No es Para allá es no Allá Felizmente Porque si no Por fin llegamos A la plaza de Uruguay Ahora sí Ahí está La gente ya está regresando Allá Allá Onde están mis compañeros No los veo Allá los veo Ahí voy Acá está la iglesia Está allá, está atrás Está la iglesia de Araguay Ahí está la gente Ahí está en el medio Está Amapolita de Araguay Que falleció del COVID-19 Ahí está Amapolita Y han hecho un monumento Ahí está Llegamos Acá están los pros Gracias Ahí está, tiki y agüita Para el sorteo 86, 44 86, 44 No es ni cerca ¿Qué es? Sí, el primer marado Uno de sus parches Cámpulos Comparte, ve Mariela ¿Qué te ha ganado? Ah, ah, ah Esos son ¿Qué te ha ganado? ¿Van a pelota? La pelota me andan Ah ¡Ay! Tienes un positorio que acá 86, 33 Por eso salió premiado a mi ticket y me han dado una bolsita de sana con algunos artículos no sé qué será esto lunes, martes, miércoles, viernes también me han dado un cuadernito un lapicero unos colores para pintar un tajador y no sé qué más, unas bolitas listo, nos despedimos de Araguay ahora tenemos que ir a comer a Kibes porque acá en Araguay ya sabía acabar la comida, así que caballero aquí ir a buscar algo que comer ya sabía Y llegamos a Pibes nuevamente Luego de por fin almorzar seguimos con el descenso hasta Lima Norte nuevamente Bueno chicos ya estoy llegando a casa ya saben que les estoy dejando por acá a la derecha un video relacionado para que puedan ver alguna otra aventura Y también las redes sociales están en la descripción del video y si pueden por ahí pueden dejar un comentario, alguna sugerencia Ya saben también que me apoyaría bastante si se suscriben al canal Y nos estamos viendo hasta el siguiente video Nos vemos, chau chau